¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo está ahí sola? Nunca la aprovechamos Además el lago está re bonito, hay que pasárnosla bien Bueno, pues es lo que sea por no quitarle a usted a los muchachos Pero yo voy bajo protesta ¡Rápido, rápido! ¡Solo que raya! ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Por qué le pegas? ¡Cálmate, pendejo! ¡Cálmate! ¡Cálmate! No podemos salvarle la pierna Tendré que amputársela ¡Ay, no, por favor, mi niño! ¡No, santa, niña, tocha! ¡Por favor, no le permitan que me formule la pierna! Tranquilízate, tranquilízate ¿Sabes? Yo también siento la misma impotencia que tú Yo también soy padre Pero el problema de Luisito te tiene así en el trabajo Y eso no lo puedes permitir Mira, Pacheco, te voy a decir una cosa Será mejor que no te metas en lo que no te importa ¿Y qué es la fe, Gelacio? Pues la creencia en que todo va a salir bien Solamente espero que no haya sufrido cuando te fuiste Yo sufro diario con mi dolor de pierna Ella no sufrió Y entró directo a la casa del Señor ¿Y tú quién eres? ¿Nunca te había visto por aquí? Me llamo Jesús Pero si queremos que el niño se recupere Tenemos que luchar juntos No creo poder Perdóname Mi hijo se está muriendo Mi tajito malviendo Me vienes hombre ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Mi papá y mi mamá dicen que me la tienen que cortar Si no, me muero ¿Y tú crees eso? ¿Y no tienes fe? Pues ellos son los que saben Y aparte Sí La fe es lo que mi hijo Gelacio, sí Sí tengo mucha fe Jesús, mi hijo, que ya no debería de tener miedo Y la verdad es que ya no lo tengo, mamá ¿Qué Jesús? Mi amigo, el que conocí en la huerta Ay, pues, vas a pasar otra vez con lo mismo Ya tiene que no, quiero que veas a extraños Oye, pues fíjate que Voy a tomar la ayuda de la empresa otra vez ¿Y ya te sientes seguro? Ya superaste lo de tu hija Seguro que tu hijo está bien Sí, Pacheco, ya todo está mucho mejor Y pues yo la verdad ya perdí mucho tiempo Y quiero recuperarlo Oye, ¿viste? Le robaron el niño a la virgen ¿Qué te hace pensar que se lo robaron? Pues que ya no está con su mamá Quizás se bajó a descansar un poco, ¿no crees? Pues eso sí Cargar a un niño de dos mil años Está bien, canijo ¿Tú crees en este niño? ¿Lo has visto? No, no lo he visto Pero si Luisito dice que existe Pues yo le creo Pero es que nadie lo ha visto, que la fio No es necesario ver para creer La fe mueve montañas Mira, Luis, ya basta con eso Ese tal Jesús no existe Tú te lo estás inventando aquí en tu cabecita Para llamar nuestra atención Pero entiende, hijo, tu mamá Y yo tenemos ya muchos problemas Ey, Luis ¿Quieres agua? Sí, ahí voy yo por ella No, no te preocupes Yo te la llevo No, no, yo sudo Espérate Yo te la llevo No puedo subir, no te preocupes Yo te la llevo No, Luis, no Somos buenas personas, Leticia Y ve lo que nos está pasando ¿Tú crees que Dios existe? No, Leticia, no existe ¡Irpe! Ay, contigo, Gelacio Ya te dije que eso no es cierto Que Jesús no existe Que es un invento de Luis ¿Me buscabas? Gelacio, Gelacio, ¿qué tienes? Gelacio, Gelacio ¿Quién andai? ¿Quién andai? 我是 un invento de Luis Gracias por ver el video.